Muchas gracias, muchas gracias a todos los de Alberto Rodríguez Giamarini. Bueno, buenas noches, ¿no? Buenas noches a todos. Le quería saludar también a mi amigo de tantos años, el trabajador de Vargas, de Brasil. Es un placer, y no lo digo de una manera formal, es verdaderamente un placer estar aquí y ver tantos amigos de tantos años que hacen parte de la trayectoria de mi carrera en diversos momentos, pero siempre con memoria muy buena, muy alegre, muy placerosa. Yo quiero dar gracias sobre todo al Consejo Argentino por las relaciones internacionales por haber organizado el evento, es una oportunidad fantástica de conocer esa casa. Siempre escuché hablar de cari, 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 pero no pasa nada. Ahora tenemos la sede, la honra de estar acá con ustedes. Les agradezco muchísimo la oportunidad de dialogar con ustedes hoy y ofrecerles mi punto de vista sobre la situación actual del sistema mundial de comercio y, por supuesto, sobre el papel de Argentina en ese sistema. Como dijo el presidente, yo haré una presentación un poco formal ahora, pero después podríamos tener una interacción un poco más descontraída, o sea, cómo se desempeñó en el momento posterior. Y como bien saben ustedes, ustedes son peritos en eso, la función básica de la ONC consiste en proporcionar las normas fundamentales que rigen el comercio mundial, para evitar evidentemente que se adopten medidas unilaterales, discriminatorias, arbitrarias, y para ayudar a crear condiciones de, si no de igualdad, de menor asimetría entre países desarrollados y países en desarrollo. La organización hoy tiene 162 miembros en todas las etapas de desarrollo y abarca alrededor del 98% del comercio mundial. Lo que mejor caracteriza a la organización es que todos los miembros tienen un sitio en la mesa. Todos. Y todos ayudan a establecer la agenda que orienta los debates. La Argentina es un miembro muy dinámico y activo. La organización se adhirió al sistema de normas comerciales de la OMC. en su momento, hace casi 50 años, y siempre desempeñado un papel muy destacado. Su embajador ahí en Ginebra, el embajador Alberto Garoto, además de un gran amigo, es alguien muy activo, muy conocido en Ginebra, un embajador muy especial. Ahora mismo preside el grupo de trabajo que se ocupa de las negociaciones sobre la adhesión de Argelia a la OMC. Argentina es un país que recurre activamente al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, que evidentemente ayuda a los miembros a resolver diferencias comerciales de manera abierta, transparente y no politizada, lo que es muy importante. La Argentina participa de más de 100 casos como reclamante, como demandado, como parte interesada. Es mucho. En algunos grupos especiales que se han ocupado de otros asuntos no necesariamente en Argentina, han trabajado expertos argentinos, que han aportado evidentemente sus conclusiones, sus conocimientos, sus conocimientos comerciales, para ayudar a resolver los casos. Esa participación, la fe del compromiso de la Argentina por el Sistema Mundial de Comercio y la convicción de que el sistema puede mejorar las condiciones para el comercio. Pero el trabajo de la OMC no se limita a resolver controversias comerciales, por supuesto, aunque sea la parte más visible, no se queda ahí. Y diariamente realizamos una amplia rama de actividades que van desde la vigilancia de prácticas comerciales hasta la prestación de ayudos a los países que pueden fortalecer la capacidad comercial de estos países. Y esas tareas son esenciales para que, evidentemente, los intercambios comerciales se puedan dar sin trabas. Y, por supuesto, también negociamos en Ginebra nuevas normas comerciales a fin de poder formar el sistema, de actualizar el sistema y adaptarlo a las necesidades de los países. Así que se trata de un esfuerzo continuo, constante y que no siempre ha sido fácil. Durante mucho tiempo las negociaciones comerciales mundiales simplemente no daban resultado de manera ninguna. Y es eso uno de los motivos de que los países hayan recurrido a otro tipo de iniciativas, como los acuerdos comerciales regionales, para llevar adiante a la gente económica. Estas iniciativas como el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que tanto se habla hoy, o de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, a nuestro juicio puede ser bastante positiva para ayudar a repartir los beneficios de comercio. A pesar de eso, son muchos los países en el desarrollo, en particular los países emergentes, que se quedan fuera de muchas de esas negociaciones. En algunos temas como la ayuda interna de la agricultura, por ejemplo, solo se puede tratar satisfactoriamente a nivel mundial. En estos encuentros regionales, en estos acuerdos bilaterales, no se puede tratar de temas que tienen amplitud global. La cooperación en el ámbito del comercio, a nuestro juicio, tiene que caminar en todos los lados, en los lados regionales, bilaterales y multilaterales. Bueno, así, una vez que estos resultados necesitan ser amplios, la atención se ha vuelto a centrar en la OIMC, así como en nuestra capacidad para alcanzar acuerdos nuevos. Y yo pienso que el escepticismo que había en torno de la capacidad de la organización para negociar está dando paso a un renovado optimismo. En los últimos años negociamos grandes avances, logramos reformas importantes de las normas comerciales mundiales. Los miembros han sido capaces de acordar resultados significativos y estos resultados ayudarán enormemente a mejorar las condiciones del comercio aquí en la Argentina, por supuesto, en el mundo entero. En nuestra última conferencia ministerial, que fue celebrada el pasado mes de diciembre en Nairobi, los miembros adoptaron algunas decisiones muy importantes y la Argentina desempeñó un papel muy destacado en el grupo de esos resultados. En el ámbito de agricultura, por ejemplo, los miembros adoptaron la decisión histórica de eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios. También adoptaron disciplinas sobre otro tipo de ayuda a las exportaciones de productos agropecuarios. Se trata, sin duda, de la mayor reforma de la norma de comercio agropecuario de los últimos 20 años y a nuestro juicio, una vez más, un gran logro para Argentina. Al eliminar las subvenciones a la exportación, vamos a ayudar a reducir las restricciones de los mercados agropecuarios, lo que beneficiará, sin duda, a los agricultores, no solamente de Argentina, pero de otros países en el desarrollo. Los países que han recurrido, sobre todo, a las subvenciones a la exportación, lo hacen durante crisis, durante crisis económicas. Y la historia reciente demuestra que cuando un país lo hace, otros rápidamente siguen suele. Ese es el problema. Y con esa decisión, nadie tendrá la tentación, o mismo la posibilidad de recurrir a esas medidas en el futuro. Los países exportadores de productos agropecuarios llevan años pidiendo que se tomen medidas sobre esa cuestión, se están resueltos de manera definitiva. Esto incluso era uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y nosotros logramos adoptar la decisión solo tres meses después de la adopción de los objetivos en Nueva York en septiembre del año pasado. Así que es un excelente ejemplo de cooperación internacional, eficaz, sobre todo en temas que solo puede resolverse satisfactoriamente en el entorno multilateral. Eso, por ejemplo, jamás podría pasar en un acuerdo regional o en un acuerdo bilateral. En Nairobi, los miembros también acordaron otras cosas. Por ejemplo, se comprometieron a negociar temas de seguridad alimentaria. Acordamos también un conjunto de medidas para ayudar a los países menos arredondados a exportar bienes de servicio, sobre todo. Y además de eso, un grupo de miembros de la OMC ha ampliado el acuerdo de la tecnología de la información de la OMC. Y gracias a ese acuerdo, se eliminarán los aranceles con respecto a 201 productos de tecnología de la información adicionales a las líneas arancelares que ya habían sido liberadas en el acuerdo original de 1997. Y tenemos ahí líneas que no existían en su momento, en el momento de la negociación del acuerdo original. Por ejemplo, los semiconductores de última generación, los aparatos de GPS, las pantallas, así como touch screen, los productos médicos avanzados en la imagen, por lo que nada de eso existía, así que fue muy importante. El comercio de estos productos está valorado en aproximadamente 1,3 billones de dólares anuales, lo que representa el 10% del comercio mundial. No es poca fuerza. Con ese acuerdo, los aranceles que son aplicables a esos productos se reducirán a cero y se garantizará jurídicamente que se mantienen a cero. Y es importante señalar que los beneficios de ese acuerdo, por tanto, los aranceles, estarán extensivos a las exportaciones de todos los miembros del OMC, y no solamente los signatarios, incluirse, por tanto, Argentina, Brasil y otros que no son miembros del acuerdo. Bueno, gracias a este acuerdo, los productos argentinos pueden ser más competitivos, que ingresan completamente libre de aranceles a los mercados, que representan en un conjunto 95% del comercio, de la tecnología de información. Este resultado se suma también a otros acuerdos comerciales que se han logrado recientemente en el OMC, como el Acuerdo de Facilitación de Comercio, en 2013. Este es un acuerdo que tiene por objetivo agilizar, simplificar y estandarizar los procedimientos aduaneros con fin de reducir los plazos y los costos del comercio transporte de las mercancías. Y hay estudios que demuestran que el acuerdo permitirá reducir los costos comerciales de los miembros en un 14,5% en promedio, en mucha cosa, bastante más que los aranceles, por ejemplo. Esto ayudará en gran medida a impulsar los flujos comerciales de varios países de Argentina, por supuesto. En cuanto a las economías en desarrollo, el acuerdo podría incrementar las exportaciones mundiales de mercancías hasta 730 mil millones de dólares anuales. Eso solamente para los países en desarrollo. En la medida que facilite también facilite los flujos comerciales, por supuesto facilita también la diversificación de las exportaciones de las economías. Vivimos evidentemente en una época de globalización de la producción y que los componentes de un producto vienen de varios países y se facilitan. Si se facilitan los flujos comerciales, las economías tienen más posibilidades de integrarse en las nuevas cadenas de producción y de beneficiarse del impulso de la actividad económica que esas cadenas pueden generar. Los países con costos operacionales de comercio más elevados pueden quedarse fuera. El acuerdo de sofacitación de comercio acelerará. Estamos en el proceso de integración, sin duda, pero evidentemente para beneficiar del acuerdo es importante ratificarlo. Y esto es algo que la Argentina podría hacer ya que sería muy positivo para la economía del país. La ayudaría también a enviar un mensaje claro de que estáis se esforzando por crear un entorno más favorable a la actividad empresarial. Y puedo decir que tuve charlas hoy con las autoridades del gobierno que me garantizaron que están trabajando para avanzar el proceso de ratificación del acuerdo y que esperen que se lo haga lo más temprano posible. Bueno, todos estos son logros muy importantes y ahora tenemos nosotros una tarea muy clara por delante. Tenemos que poner en aplicación los acuerdos y hacer que se completicen los beneficios potenciales. está claro también que todos los miembros de la OEBC quieren resultados en las llamadas cuestiones pendientes de la negociación de TOPA como las subvenciones internas, el acceso a los mercados para los productos agrícolas, por supuesto, pero también industriales y servicios. el problema que tenemos es que a pesar de esa concordancia en hacerlo los miembros no están de acuerdo en cómo hacerlo. Además de los temas pendientes algunos miembros quisieron también empezar a examinar otros asuntos no necesariamente cubiertos por la ronda de Doha. algunos que son más mencionados en FINEBRO son temas como la inversión la facilitación de la inversión el comercio electrónico las pequeñas y medianas empresas las subvenciones a la pesca y esos son apenas una cantidad enorme de temas que se mencionan en este momento en FINEBRO. Ahora mismo se está hablando mucho de cómo deberíamos proceder a una clara voluntad de lograr más resultados y de lograrlo más rápido más diversa deprisa que antes y es una excelente oportunidad es un buen momento para hacerse preguntas importantes por ejemplo dada la evolución de los objetivos económicos de la Argentina cuáles son sus prioridades en el ámbito del comercio en ese momento cuál es la mejor manera de atender a esas prioridades qué tema desean ustedes desea Argentina que se traten con carácter prioritario en las negociaciones comerciales mundiales y cómo avanzar esas cuestiones no basta decir agricultura hay que ser más específicos qué en la agricultura y cómo en la agricultura pero espero por tanto que el gobierno argentino en el sector privado los académicos la gente que piensa todos aquí que aprovechen esa dinámica que existe en Ginebra o sea ese periodo de reflexión que no se puede confundir un periodo de reflexión con inactividad mucha gente dice no pasa nada en Ginebra lo que dice que no pasa en Ginebra pero al final no entiende nada de lo que está pasando en Ginebra está pasando muchísimas cosas en Ginebra en ese momento y todo lo que estamos haciendo va a definir definitivamente la agenda de las conversaciones sobre comercio internacional si la gente pierde esa perspectiva perdió muchas cosas así que la idea es de exhortar a todos nuevamente para colaborar ahora para refletir pensar y seguir colaborando en el futuro la Guardia Argentina será siempre muy importante durante años muchos comentaristas no creyeron que la OMC fuera capaz de obtener resultados eso ha comenzado a cambiar en los últimos meses muchas personas desde representantes gubernamentales representantes sindicales empresarios me han comunicado personalmente su entusiasmo con lo que está pasando en Ginebra con la perspectiva de lo que podemos conseguir en el futuro y esto me alegra mucho por eso es importante que esté aquí que esté en Argentina es el único país que visite dos veces como director general el único ningún otro para escuchar justamente las opiniones o los comentarios sobre los caminos a seguir esto es lo que tengo para decir de una manera un poco más formal y a partir de ahora estoy en sus manos para tratar de intercambiar ideas de la mejor manera posible lo que puedan muchas gracias gracias centrales que están en la negociación en la ronda de los agriculturas, sobre todo los temas que no van avanzados subvenciones internas, no me apoyo doméstico, acceso a mercados son temas muy importantes y no van desaparecer así que no hay ni siquiera la ilusión de los países miembros de que esos son temas que se pueden denominar por tanto, hay una disposición de encontrar soluciones y avanzar con las negociaciones lo que pasa es que no hay una gran divergencia sobre que base se puede negociar le digo con mucha tranquilidad durante dos años de diciembre 2013 hasta diciembre 2015, yo intenté todo muchas veces se ve un grupo de negociaciones en una sala que no dejaba a nadie salir les mataba de hambre para que pensaran encontrar alguna solución y ponían todo en primer momento yo no quería porque el director general es un plan es un plan muy fácil si pones una idea o una cosa sobre la mesa tú tienes una agenda y claro tengo una agenda la agenda era hacer convergencia pero nada más que eso y en primer momento esperaba que ellos pusieran una mesa y entonces empezaron con las cosas sobre la mesa una reflexión una reflexión una cosa así o así imposible imposible y a partir de un determinado momento yo estaba absolutamente convicto de que no era una cuestión económica no era que se estaba pidiendo que se hacieran cosas que eran imposibles no había claramente propuestas en que todos podrían participar de una manera que no no demandaría ni siquiera un gran esfuerzo eterno de de cambio de de reglamentos o de o de leyes que sea era una cuestión política sobre todo política ¿por qué? porque en este momento si uno mira apenas los números de las subvenciones internas ha cambiado muchísimo cuando empezamos en 2001 los números de los países desarrollados era uno de los países de desarrollo era otro casi cero hoy eso ha cambiado significativamente y lo que pasa es que teníamos algunos países sobre todo que tenían una especie de inmunidad negociadora por ejemplo los RAMS los recent accident teníamos tratamiento especial diferenciado con los países de desarrollo bastante generosos también porque el foco no estaba en los países de desarrollo comentaba exclusivamente en los países desarrollados es lo que se refiere a subvenciones internas esto cambió completamente uno puede hasta mismo discutir el impacto de los subsidios es decir bueno el subsidio de los países de desarrollo es de una naturaleza completamente distinta puede argumentar que el impacto es bastante reducido casi cero no sé es un argumento que se puede tener pero la realidad es que los números cambiaron eso cambia la política de las negociaciones entonces países que antes podrían hacer un esfuerzo y vender internamente una reforma con lo que teníamos acordado lo que teníamos en los contatos anteriores hoy es imposible es imposible por la decisión política no se puede justificar que este país se dice no puedo justificar que voy a cortar mis subvenciones en una cantidad X y otros países de desarrollo no solamente no van a cortar nada como tienen un espacio brutal para incrementar sus subvenciones entonces es una discusión que no hay solución con una racionalidad económica es otra racionalidad completamente distinta ¿cómo cambiar eso? yo no creo entonces contestando de una manera muy objetiva concluir una ronda como lo pensamos en un primer momento yo no lo veo en el futuro en el futuro no veo ninguna posibilidad habría que cambiar muchas cosas y los cambios no son otros una cosa que necesitamos por supuesto es introducir cosas novas en la mistura ¿no? no basta quedar ahí repitiendo con lo que tenemos sobre la mesa con las cartas que tenemos sobre la mesa no hay vuelta para tener juego tenemos que cambiar lo que tenemos nosotros gracias muy bien con relación a los resultados de la ropa si sería una declaración o un compromiso si sería cuál es el valor legal de las decisiones uno va a saber eso cuando se va al órgano de soluciones de diferencias mientras tanto se puede especular los miembros los que yo hablo durante todo el periodo tienen la percepción de que es un compromiso formal es un compromiso de fuerza ¿a qué nivel se puede llamar eso de un cover agreement que está bajo el TSU esto es una cuestión que no tengo cómo contestar pero yo creo de ahí estoy yendo un poco en el terreno de especulación que sería bastante difícil para el órgano de apelación entender que una declaración ministerial más alto nivel de la organización es un mero compromiso yo no veo eso pasando pero el mundo nos sorprende la cuestión de comercio es un motor de crecimiento y eso tuvo una discusión por ejemplo hace poco tiempo no hace poco tiempo un año más o menos por los economistas de la organización precisamente sobre eso porque la tasa por ejemplo era de 2 para 1 o sea un crecimiento una expansión económica de 1% estaba en general llevando una expansión de comercio de 2 2 para 1 voy a estar 1 para 1 y yo le preguntaba cómo explicar eso que está pasando la globalización es una verticalización de la producción es una cuestión muy muy compleja sobre todo si el comercio era el motor de crecimiento sin crecimiento en el motor de comercio quién es quién quién viene por delante y una parte de ese estudio va a ser publicada ahora recién en la próxima semana o dos semanas en Ginebra cuando vamos a publicar las proyecciones de los números de expansión de comercio para este año este año y el próximo y es complejo es una pregunta que es difícil de explicar sin duda cuando yo hablo con los empresarios de una manera general ellos me dicen que los araceles para ellos es el menor de los problemas porque el aracel lo pueden computar y saben cuánto costa y están en la planilla de costos el problema está en las normas no araceladas estas son problemas porque uno no sabe cuándo viene cuánto tiempo y la naturaleza porque la creatividad es el límite puede ser cualquiera entonces es imposible por eso los aranceles tienen de una cierta manera de importancia lo hacen claro pero cada vez más en Ginebra se queda muy claro en Ginebra con empresarios con productores que lo no arancelario es quizás bastante más importante en ese momento y la reforma en China es difícil decir está en un momento de transición yo tampoco sé si es un momento de transición definitiva en un proceso de inversión para un proceso de consumo doméstico se puede volver hay una desaceleración bastante importante de la economía algunos dicen que quizás eso puede ser aún más grave de lo que parece es difícil decir yo no quiero especular acá porque puede ser una 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 imprudencia bueno y eso me lleva también a la creación de economía de mercado de la fe de China en los 15 años si cambió si lo cambió hubo evidentemente un cambio muy importante la China de hoy no es la China de 15 años en la tarde cambió muchísimo claramente tiene fuerzas de mercado bastante más presente de lo que tenía hace 15 años la cuestión de después de los 15 años si eso o no es una economía de mercado sobre todo va a depender no de las realidades de eso sino de la interpretación del compromiso es un compromiso que fue firmado durante el proceso de excesión de adhesión de China a la organización firmado y hacinado por ciento no sé cuántos eran en aquel momento 150 o 160 lo que pasa que aparentemente algunos países tienen interpretaciones que no darían automaticidad a eso pero es una mera especulación yo no sé es una cosa que se comentan en los corredores de la organización nadie dijo nada sobre eso nadie puso dudas sobre eso formalmente en los trabajos de la organización por tanto hay que ver como eso va a ser gracias allí bueno a ver dónde estamos aquí bueno la pregunta sobre todo sobre la cadena de valor la posibilidad de las subvenciones americanas y europeas en vida la capacidad de la capacidad de alocar y de desarrollar una industria que agregue valor en el país yo creo por supuesto no es el mundo ideal pero si uno espera el mundo ideal para subir la cadena de valor va a quedar como exportador de commodities el resto de la vida porque el mundo ideal no va a vivir jamás es un hecho estas subvenciones existen lo peor es que estos países tienen espacio para aumentarlo no subir porque las presiones presupuestarias son tremendas así que no tienen capacidad de aumentar verdad yo no creo que países como como argentino como brasil sobre todo en el sector agrícola el agropecuario que son muy competitivos muy competitivos no tengan capacidad de exportar productos procesados porque son utilizados en la cadena alimentaria yo veo eso pasando en brasil yo veo eso empezando también en argentina son países que tienen capacidad tienen know-how tienen los recursos humanos es una decisión de apoyar la transición para una participación de valor agregado más elevado en las en las en las en las en las yo no veo ninguna imposibilidad en ese sentido en el caso de brasil yo tengo por ejemplo mucha tranquilidad es decir uno de los motivos por qué brasil empezó a subir en la en primer lugar tanto brasil como argentina no tienen mercado doméstico grande suficiente para consumir todo lo que producen alimentos entonces pensar en el mercado interno apenas para el sector agrícola es un arroz el brasil tiene capacidad de alimentar 5, 6, 7 brasil y argentina igual o más entonces no se puede pensar de una manera pregional en segundo lugar en el caso de brasil tengo muy seguro en el caso de carnes por ejemplo había una cantidad de barreras para la exportación de carne fresca de brasil entonces exportar carne fresca estaba fuera de la ecuación no era una posibilidad entonces se empezó a procesar la carne en ese proceso de procesamiento de la carne se resultó que el país era muy competitivo también en el procesamiento y fue una decisión no necesariamente una decisión que fue tomada porque se quiso subir pero fue una necesidad subir en el valor de la cadena y si se puede hacer porque era una necesidad fue porque fue una decisión de hacerlo para participar del mercado es un efecto de hacerlo aquí también no veo ninguna dificultad para eso la capacidad la competencia está ahí es una cuestión de decir en otras áreas en la área industrial por ejemplo es un poco más difícil pero tampoco es imposible es una cuestión de encontrar las políticas correctas que den apoyo a eso de una manera sostenible que no sea una cosa que por dos años o tres años lo peor para cualquier industria es la operación que uno jamás tiene capacidad de planear y de tener capacidad de de proyección del que va a pasar en la estabilidad en ese punto es fundamental en cuanto a las el acuerdo de facilitación del comercio si las administraciones aduaneras están implementando algunas sí algunos países están bastante tienen bastante claridad sobre la necesidad de reducir los costos sobre todo en los procesos de los boleros pero un poco la experiencia que yo tuve en Ginebra es que las aduanas siempre creen que hacen lo que es el estado de adelante siempre tienen los mecanismos que son los más importantes los más eficientes y uno tiene que tener presente que la aduana siempre tiene una preocupación muy importante que es evitar como se dice evitar el contrabando evitar el tráfico ilícito de productos de la tariga todo eso pero la aduana muchas veces se olvida que también tiene que liberar el producto lo más temprano posible lo más rápido posible esa ecuación nos da siempre la presencia de la naturaleza en un acuerdo de esa naturaleza forza esa discusión pone otros actores en la discusión que es muy importante si de ellos quedamos con una mentalidad de que el trámite aduanero es un trámite de policía y eso es solamente un lado de la discusión el otro lado que es el lado de la eficiencia de la liberalización se pierde entonces es importante tener el acuerdo para fomentar para promover ese tipo de discusión en la cuestión de T-Dumping la implementación evidentemente es confusa cada país tiene sus modelos sus mecanismos hay mucha discusión sobre quién está cierto y por supuesto quién está cierto soy yo el otro el que está equivocado es una discusión que no tiene mucha racionalidad el progreso que tuvo yo creo que fue el progreso que vino de la jurisprudencia del órgano de soluciones de diferencias yo me acuerdo cuando cuando llegué a Ginebra en 1997 dice que la universidad tenía dos años voy a llegar un poco después en 97 me acuerdo que el ministro consejero con toda su sabiduría me pidió que ocupara de los temas de reglas anti-dumping de derechos compensatorios y me dijo gracias de los capítulos que son de estos temas vas a tu casa leas todo y después hablamos muy bien así que el fin de semana en casa leyendo anti-dumping de derechos compensatorios y todo eso volví el lunes me preguntó entonces ¿qué te parece? yo le digo no entendí nada y le digo pero ¿cómo no entendiste nada? tú tienes reunión mate yo le digo no entendí nada ¿qué era el que te diga que entendí? digo bueno no entendí nada y hoy si vuelvo a leer no voy a entender nada de nuevo porque es una locura es todo codificado y cada uno puede entender aquello de la manera que quiera así que lo que cosas que se imaginaba que los negociadores imaginaban que una frase quería decir hoy quiere decir una cosa completamente distinta porque los paneles de los órganos del órgano de apelación interpretó de una manera que no tiene nada que ver con lo que los negociadores a su momento creían que estaban poniendo en el papel entonces yo creo que si uno hoy quiere entender qué es anti-dumping lo que es derecho compensatorios no tiene que ver los acuerdos olvidar los acuerdos totalmente para leer las decisiones del órgano de apelación del grupo de expertos porque ahí están las reglas de la deuda en vez de mi opinión molesta en Estados Unidos la capacidad de implementación de la disciplina que es el alfa tenemos muchos alfa en el EMC depende de la contenciosa del litigio yo me acuerdo cuando empezamos en Brasil el litigio contra Estados Unidos en Algodón muchos me hicieron en el ministerio de linda maratí me han dicho traerlo porque en primer lugar los americanos van a tener lo que tiene de mejor de abogados y todo eso etcétera nosotros tenemos una capacidad alimentada de el joe dice pero tenemos tenemos un mismo caso claro las distorsiones son evidentes posible que no se consiga convencer tres tipos que hay un problema y el segundo punto era que me decían en Brasil se dice pues se daña más no lea ¿no? no sé como se dice en Argentina es tu ganas pero no 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 tiene resultado y así fue durante algunos años pero la presión permanente consistente etcétera etcétera terminó en que con la posibilidad de retaliación sobre todo la retaliación en propiedad intelectual en estos temas forzó a los americanos a volvieran a la mesa y hablar de una manera racional y se acordó una compensación financiera todo eso no se no resultó totalmente pero fue una una solución que se encontró de manera razonable yo creo que el sector de abogado en Brasil no está 100% satisfactor pero está ahí con sus recursos para hacer cosas que no tenían antes pero hay situaciones de países donde hay una simetría muy grande un confronto entre Estados Unidos y Unión Europea o Japón son países más o menos iguales pero cuando tenga un país muy chico desafiando o ganando un contencioso contra una grande potencia existe el imperativo ético pero la capacidad de hacer un daño económico que force a la implementación no existe entonces es una deficiencia del sistema yo no sé si hay una manera de corregir eso con muchas ideas pero como pueden imaginar no resulta es difícil decir exactamente yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice en elecciones en el proceso electoral en lo que se puede efectivamente hacer después que uno está en el sobre todo en países donde el ejecutivo es nada más que una parte del proceso de historia y que tienen un ingreso muy importante que tienen un sector privado bastante fuerte entonces la discusión no es tan sencilla cuando la que se presenta en un proceso electoral hay que tener todo eso en consideración muchas gracias es difícil decir exactamente que va a pasar pero una cosa está muy clara yo no creo personalmente en la desglobalización creo que es un proceso que es irreversible puede tener en un momento o en otro un momento o algún tipo de de contra chocke pero el proceso es irreversible una vez que la tecnología que los costos permite es evidente que la desglobalización pase o sea las cadenas productivas van a estar cada vez más integradas porque es la lógica de la producción y de la conversión en ese sentido un cambio que yo quiero que pase que me gustaría ver es tener las pequeñas y medias empresas más participantes en el mercado que el pequeño productor tenga más posibilidades de producción porque eso tendrá un impacto muy grande en las economías domésticas las pequeñas y medianas empresas en algunos países africanos por ejemplo son más de 90% del producto interno y a nivel global en muchos países ellos son en el medio global no estoy equivocado son 70% 70 y poco por ciento de los empleos en países de desarrollo y muchos son más de 90% de los empleos y con la aproximación con la capacidad de conducir comercio electrónico con la desburocratización en la frontera yo creo que la participación del pequeño productor va a ser bastante más activa va por ejemplo ser un tipo de offset en la cuestión de movimiento de migratorios por ejemplo porque la producción será bastante más granulada de lo que es hoy eso yo creo que puede ser una tendencia muy alta y sería una tendencia positiva otra cosa que va a ser muy importante es como además de de la proximidad de los de los procesos productivos cual será la naturaleza de los procesos productivos porque yo dame la voz por ejemplo es impresionante la cantidad de gente hoy yo no sé si es verdad si no es hay que pensar hay que reflexionar sobre todo eso que es la cuestión de la participación del hombre en el sistema productivo o sea el sistema es la cuarta revolución industrial que la gente es una participación más intensa de las máquinas de las computadoras en los servicios sin duda el mismo en proceso productivo básico en que el ser humano cada vez más participa menos durante el proceso de renomada de la economía después de la crisis de 2008 hubo el fenómeno que es una como se dice un prenuncio de eso que estoy hablando que era el crecimiento sin empleos o sea la economía crecía la producción crecía pero los empleos no eran formados porque los procesos productivos incorporaban tecnologías nuevas que dispensaban la montaña eso mucha gente creía que era una cosa que es una cosa temporaria yo no creo que sea así yo creo que es una tendencia que tenemos que estar bastante conectados yo creo que cosas de esa naturaleza pueden cambiar bastante la naturaleza de comercio pero es un ejercicio casi de divino de percepción del futuro pero yo creo que el comercio desde el 20 y el 30 puede ser bastante distinto de lo que es la cuestión del tipo de cambio en la OEMC en Brasil mismo empezó la discusión traje para la organización la discusión sobre el tipo del cambio pero no hay yo creo un apetito de los miembros de hacer una discusión que lleve a la formalización de nuevas disciplinas tenemos unas dos o tres frases en el acuerdo del GAT constitutivo de la organización que fueron escritas en 1947 durante el padrón oro y todo eso así que era una realidad completamente distinta pero vale voy para un mundo que es completamente distinto de aquel yo no sé que pasaría si una cuestión de un litigio por ejemplo en la organización cuestionar y buscar interpretar que pase con esas frases que tenemos ahí pero más que eso yo no veo ninguna ambición de los miembros para desarrollar aún más estas cosas porque son difíciles yo me acuerdo en 2008 cuando la crisis estuvo ahí muy presente el G-20 se reunía y era un grupo que no tenía nada de querer con eso nada pero se inventó el G-20 como un foro de consultación económica financiera internacional y una de las ambiciones era de cambiar un poco el sistema financiero de darle más previsibilidad hacer un early warning system y la realidad es que no pasó nada yo no veo ningún cambio verdadero en las coordinaciones de las políticas económicas o financieras de entre los países hubo cambios distintos bastante tópicos por ejemplo en la convención de Basel tenemos fase 2 fase 3 todo eso es un progreso pero es bastante molesto comparado con lo que se imaginaba en algún momento yo tengo dicho con frecuencia que un punto importante para la solución de la crisis es la mayor coordinación internacional todas las veces todas las veces en que salimos de situaciones como esas fue por intermedio de charlas entre los grandes participantes para tener algún tipo de coordinación macroeconómica y hoy no lo veo para nada y eso me parece falta no lo veo 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 Gracias por ver el video